¿Nos pudo votar, Sofí? Pudo votar, pero es verdad, tuvo que esperar bastante, ¿no, Esper? Bastante, pero bueno, está bien. Es un día muy, muy, muy feliz para todos aquellos que amamos la democracia. Festejamos 40 años de democracia hoy, así que feliz de estar votando, la verdad. En cuanto a boletas, ¿todo ok? Sí, sí, todo bien. Vi algún corte, pero muy pequeñito, pero muy buena provisión de boletas. ¿Cómo sigue la agenda, Esper? ¿Todo hoy a la mañana? ¿Una desayuno? ¿Nos puede contar un poco de qué hablaron, cómo estuvo? Hablamos en el equipo de Horacio y Diego de los felices que estábamos de festejar 40 años de democracia, votando en libertad, en paz. La verdad que fue un momento muy lindo, muy lindo, muy cordial. Ahora votando, ahora almorzar con la familia, a ver alguna película durante el resto del día, seguramente. Estamos viendo ahí con mi esposa una serie muy buena que la recomiendo. Con el actor de Breaking Bad, buenísima. No le creo que mira series un día de elecciones. Sí, miro, yo miro. Soy muy relajado, muy relajado. Cuanto más tensión, más relajado. Y a la noche, bueno, iríamos al báncar de Junto por el Cambio, donde vamos a estar las dos listas juntas, afortunadamente. ¿En paz van a estar en ese báncar? Obviamente que en paz, obviamente que en paz. El que gana tiene que ser digno en el triunfo y el que pierde tiene que ser digno también en la derrota. Siempre hay que competir con dignidad. Muy bien, una última reflexión sobre los últimos días que vivimos antes de llegar aquí a las PASO, todo lo que nos ocurrió a nivel violencia, seguridad. Bueno, muy triste, por cierto. Sin duda que los hechos de violencia que ocurrieron los días previos a la elección enlutaron un poco la elección. Pero eso no quita que hoy sea un día de gozo para aquellos que amamos la democracia, amamos la libertad. Muy bien, muchas gracias. José Luis Espert, precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, encabeza la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Sofía Terrile, trabajando allí en el lugar donde vota, en la zona norte del Conurbano, donde votó hace minutos nada más José Luis Espert.